A mí, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor estapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías sudar, a mí, a mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno, yo que seré de un dolor eterno, tú tan caliente, yo tan invierno, tú que fuiste presa en las fácil horas, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas, hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor estapo te va a matar, el señor de la noche, Con tu corazón no deberías sudar, a mí, a mí, soy un volante.